Gente, hace como cuatro días más o menos, según pone aquí en su canal, el youtuber BayVirus subió una canción de trap, ¿vale? Un trap ahí, para coña, lo que la gente se lo tomó muy en plan, ya te vas a dedicar la música, no sé qué, no sé cuánto, qué estás haciendo. Y yo me vi con la decisión de, como ya había analizado el vídeo de Dalas, pues, me vi con esas ganas de decir, pues coña, pues ahora voy a subir la canción de puto mello. Voy a subir la canción de trap, pues que ha dedicado a sus suscriptores, es BayVirus. Bajo mi opinión, la canción estuvo bastante bien, me gustó bastante, de verdad, pero tengo que recargar que la parte, si voy a hacer por la parte esa de la voz más grave, la canción la verdad es que no me hubiese gustado tanto como me gusta y, bueno, es una canción un poco para risa, ¿no? No es una canción que te vas a descargar en tu móvil y vas a escuchar en la guagua, ¿no? Si te gusta la canción, pues muy bien, lo veo normal. Y, no sé, no puedo opinar más sobre el vídeo porque no tiene mucha más opinión, la verdad, un poco los diferentes puntos de plano del vídeo, las con los ángulos de la cámara y lo demás, por lo demás, está bastante bien. Lo único que resulta raro del vídeo es esa parte en la cual sale ahí sin la camisa, con fuego, con la máscara, que no sé, no sé a qué, coño, sé. Y, bueno, ahora te voy a poner el enlace del canal aquí abajo para que lo vayas a ver en el vídeo de listo, para que no lo has visto, que solamente lo has visto. Por eso has picado este vídeo y has caído aquí. Y voy a ponerse solo la parte en la cual, la primera parte en la que no me gusta, o sea, te voy a poner el principio de la canción, la verdad, los primeros 20 segundos. En plan, en el principio no me gusta, la verdad, cuando él habla. Está bien la letra, pero al principio a mí no me atrae, a mí no. Pero después ya la voz esa grave, ahí sí que... Me gusta la canción, incluso se me pegó un poquito. ¡Ya por fin! ¡2017! ¡Vai Virus! ¡Trap Royale! ¡Yeah! ¿Cómo suena? Bueno, gente, si te ha gustado este vídeo, ¿vale? Ha sido un poco así rápido y resumido. No olvides darle a like, no olvides suscribirte en el botón de aquí bajo el rojo, bueno, al final cuando salga aquí el último vídeo y el botón de suscribirte. Y compartirlo a todos tus amigos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos por estar ahí y por ser esas poquitas personas que lo ven, que apoyen lo que hago porque... Mola que alguien apoye lo que te gusta hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!